Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partidita de Paladins con Buck Como podéis ver aquí, este calvito que lo han incrustado y una piedra entre ceja y ceja Está muy bien, me gusta bastante, es una especie de tanque que tiene muchísimo sustain Lo que más me gusta es el equipo que tenemos Me está cambiando la voz chicos, estoy en plena pubertad Lo que más me gusta es el equipito que tenemos, tenemos un Grog, un Fernando y un Grover Bueno y la arquera esta, a ver lo primero, vamos a pillarnos esto Vamos a, no, ahí Habré jugado 20 partidas a esto y todavía no me salen las teclas Esto de jugar tanto juego, bueno, os explico Botón izquierdo del ratón, está bastante bien, es como una especie de escopetilla Veis que aquí dispara bastante concentrado los tiros, pero si tal lejas Eh, es muy, se dispersa mucho, vale La, yo tengo cambiado, eh, los, los, los botones, lo tengo igual que Overwatch Entonces, la E yo tengo una cura, vale, que me cura 650 puntos de vida durante X tiempo, vale No es, no te sube entero Luego, el Shift, lo que tengo es que hace un salto y te quita cualquier tipo de enrutamiento y demás Y el botón derecho es una, una red, vale, que inmoviliza el, ahí está la red Ahí está la red, vale, y que inmoviliza No, no tiene mucho más, toma opción Pero hago así, salto, ese es el salto Nos quedamos aquí Están por aquí Estaba solísimo en el punto, como siempre suele pasar Como siempre pasa Solo en el punto Y ya está, todo el equipo contrario Killing Sprig Y yo O sea, y nuestro equipo Viéndolo a venir Mira, tres Mira, ahí arriba a la derecha lo pone Tres enemigos en el punto Y se captura súper rápido Y súper fácil Siendo tres O siendo los que sean Pues nada Mi equipo siempre Está viéndolo a venir Coño Vale, ya está, ya está, ya está El ulti Es una Creas, un Un campo, ¿vale? O sea, como un cráter Que lo que hace es Que los Los enemigos no pueden salir de ahí Bien, ese root bueno, ¿eh? De nada De nada, chavales ¡Oh! Hostias, chaval Del puto ulti Ese ulti es que te toca Y mata a cualquiera Y tengo, no sé cuánto Mil de vida, tío Vaya tela Puto ulti más roto Tres mil de vida Y te lo quita del tiro Porque estaba full Vaya tela De ulti No está roto ni nada La virgen ¡Ah! Toma Ahora no tienes el ulti, ¿eh? Vamos a empujar esto Que nos dan puntitos Vale, vale, vale Vale Vamos bien, vamos bien Ojito, vale Que no nos salga la del arbusto Que nosotros ya la hemos hecho Madre mía Madre mía El ulti, tío Porque no tenía yo mi ulti Pero mi ulti Contrarresta al suyo Se lo tiras Y no No puede No puede disparar Obviamente Bueno, venga Va, va, va Está bien, está bien Hemos marcado Hemos marcado Cuatro puntos O sea Palizote, ¿eh? Venga, vamos Vamos a comprar Lo primero Esto Es súper importante Que tiene muchísimos Tiene muchísimos No, no tengo para nada más Los CDs son muy, muy, muy altos Venga, vamos No tengo para nada más Pero bueno, no pasa nada Tenemos el ulti Ya para el siguiente El siguiente punto Lo vamos a tener El ulti Así que perfecto Tenemos un buen equipo, ¿eh? O sea Con el Grog Y el Fernando Y yo Vamos de lujo ¿Cojones? Hago siguiendo a la gente Te lo juro Son gilipollas Voy, voy, voy Vamos, vamos, vamos A lo mejor Tiene que haber encerrado Con la Q Pero bueno O sea, con el ulti Está por ahí la Franco, ¿eh? Así cojito Pero estamos pillando el punto Bien, 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 bien Ahora tres aquí en el punto Bien Está en la Franco Pero vamos Que la Franco Me come las bolas Vamos Que esto es un ruseito ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Tengo vida Tengo vida Era obvio Que la... Lo puede usar Eso es muy counter de esto Pero bueno Ya habéis visto la... Hija de perra Por irme detrás, tío Qué mal Venga, vamos, vamos, vamos Está siendo esto un paseíto, ¿eh? Venga, 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 venga Ahí está La verdad es que este tío Pues es para aguantar Pusear Y ya está Es que lo... Lo que tiene que hacer Ayudar al equipo Todo lo que pueda Y si no... Y si no... Y si no fallamos la... El root mejor Vale, bien, 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 bien Me han matado Pero no pasa nada Lo hemos... Lo hemos metido Vamos a comprarnos las cartitas Otra vez El CDR Importantísimo Y ya no nos queda para nada más Venga, vamos CDR lo llamo Porque es cooldown reduction Que lo pone ¿No? Reduce el cooldown Bueno Vamos, vamos Está bien, ¿eh? La partidita Es que es eso, ¿eh? Dos tanques aquí se notan Fernando Y el Grog Que también es considerado tanque Y este que aguanta muchísimo En primera línea Es increíble Lo pueden hacer De hecho, ahora mismo Con capturar este punto Nos metemos aquí los cinco Y lo capturamos súper rápido Y ganamos la partida En siete minutos Vale, nos ha pillado A todos Quería matar un poquito Lo que pasa es que no hace Nada de daño Este hijo puta Estamos aquí de paseo Ya está, ya está Ya está, ya está Esto está win Esto está ganado Esto está win Pues ya está, gente Este bug De paladins Ahí No está mal No es de mis personajes Que más me guste Antes que este Prefiero Fernando Está muchísimo mejor Y nada más Partidita rapidita De diez minutos Listo Entramos Ganamos Y nos vamos para casa Y nos dan las misiones Y todo eso Y nada más Espero que os haya molado Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao chicos Adiós Y nos vemos en el siguiente